Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando en el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi destino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir de hoy soy una flor, te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir de hoy soy una flor, te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Más allá del mar habrá un lugar con su portación Más allá del mar habrá un lugar donde el sol yaура Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana y es el sol cada mañana brille más